En compañía del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, se realizó la inauguración del primer laboratorio de suelos del departamento en el municipio de Garagoa. Tiene un equipo conformado por dos ingenieros químicos más, un ingeniero agrónomo, un asistente ambiental, calidad ambiental, porque además el laboratorio de aguas está certificado. La lucha también por certificar nuestro laboratorio de suelos. Igualmente para nuestras actividades de desarrollo sostenible, ver fertilidad del suelo en estos procesos que vamos a iniciar en el crecimiento verde, con nuestros productos verdes y también para nuestras actividades de reforestación. El laboratorio cuenta con equipos necesarios para llevar a cabo los procesos de análisis de suelos que manejará Corpo Chivor para el servicio de toda la población. Lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos, nosotros venimos en una campaña de transformar el orgánico, el residuo orgánico, también en mejoradores de suelos y en abonos para suelos. También el laboratorio de suelos nos va a permitir identificar la capacidad nutricional de estos abonos. La inversión aproximada en este laboratorio fue de 700 millones de pesos entre infraestructura, personal y equipos.